hola hola mis bellezas bienvenidos a mi canal una vez más yo soy surimay si es primera vez por acá te invito a que te suscribas de inmediato pulsa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que suba contenido mi canal bueno este es el vídeo número 2 de mi saga de vídeos de visita a orlando florida en el vídeo anterior es un pequeño vídeo para que pudieran ver cómo era el aeropuerto de orlando cuando me encontré con mi amiga como la pasamos el día de ayer hoy amaneció nublado con mucho frío por eso estoy abrigada hacían 10 grados hace un momento no sé si ya habrá aumentado la temperatura yo creo que si el sol está saliendo como pueden ver un poquito más de luz solar y bueno vamos a ir a desayunar a una típica cafetería de acá de la ciudad de clermont y luego vamos a ir al supermercado entonces eso es lo que van a ver en el vídeo de hoy como es una cafetería típica de acá qué es lo que puedes encontrar en el menú sus precios y también como es un supermercado acá en la ciudad de clermont que queda en orlando ok entonces bueno yo ahorita me voy a maquillar rápidamente para que vayamos saliendo y ustedes nos van a acompañar en la salida de hoy está saliendo el sol se está poniendo lindo el día bueno vámonos a desayunar y Bueno, vamos a ver Vamos a desayunar allí en Queques Mi amiga dice que Es un lugar Donde se come súper Súper rico Aquí todo es rico No me pregunte, claro que me recomiendas Porque es tan difícil Sí Y te ponen las calorías Con las mares Hola, ¿qué tal? ¿Puedes cuidar de todos? ¿Estás segura con algo de drink? Coffee No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Con tocino Y una tostada francesa Con mi cafecito Con leche ¿Qué te pediste, Caro? Un omelete Un omelete Con papas Llegamos a Walmart Ahí les voy a mostrar Cómo son los supermercados Acá en Orlando Acá en Orlando Un omelete Un omelete Un omelete 15 dólares con 98 es un traje de baño yo lo usaría como body está muy lindo y ahí en negro también están los chorcitos está lindo esto qué lindo está muy lindo y la falda están bonitas esas pierde y todo está bien ay esto me encanta Chama y otra vez que yo vine compré y todavía tengo están impecables de estos sostenes deportivos miren están en 10.98 ah no están más económicos en 6 6 dólares genial voy a voy a elegir algunos porque de verdad son de muy muy buena calidad y bueno acá están los calcetines miren qué hermosos voy a llevar estos yo soy fanática de estos personajes de Tim Burton vamos a ver acá están pero bellísimos trae 1, 2, 3, 4, 5 trae 10 pares y sale en 9 con 97 ay aquí hay otra modelo ¿serán los mismos? no parece que es otro modelo distinto sí parece que es otro modelo diferente ay me encanta mira de Stranger Things hay de Friends también ay de Bob Esponja ay de Bob Esponja los de Bob Esponja me encantan también ay me encantan a llevar de Bob Esponja aquí pueden ver los precios de los detergentes ambientadores oh estos estos me encantan porque los enchufas a la corriente con el aparatito que traen y son buenísimos aromatizan bastante bastante bien estos de acá son geniales geniales estos salen en 6,98 están en descuento por acá vamos a la zona de yogures 100 de 100 100 de 100 100 de 100 gramos de proteína ah buenísimo y 0% fat 6,84 pero no quiero que diga proteína tenemos un amacotopio tengo recetado proteína proteína ay este no tiene tanto proteína este tiene 16 gramos por porción este es 85 de 100 entonces vamos a ver por qué es 85 de 100 pero yo también tiene una vaina que sea sabrosa este mi amor griego rico 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 al lado el Joplay 4,94 hay muchísima variedad 72 centavos este tiene 100 gramos de su salida yo quiero quitarlo aquí está el apple juice a adiós si no ah no ah Gracias por ver el video. 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 Buenísimo. Gracias por ver el video. Bueno, estas son las cosas que vamos a llevar. Mis calcetines, los sostenes deportivos, avena. Esto es como un cereal también, como un cereal para el desayuno. Llevamos yogur proteico sin azúcar, salsas de tomate, pan, ensaladas instantáneas, esplenda, aguacate, tabasco para Juan. Esto lo compro mi amiga, que es como un salmón. Y eso, creo que nada más. Ah, y unas medias panties negras que necesito. Amor, ¿en cuánto salió todo eso? 173 dólares. 173 dólares. Y bueno, mis bellezas, hasta aquí llega el video de hoy. No se pierdan el siguiente porque va a ser de Disney Spring. Un lugar fabuloso que a mí me encanta muchísimo y quiero llevar a mi esposo para que lo conozca. Así que estén pendiente del próximo video para que puedan ver ese lugar maravilloso que queda acá en Orlando, Florida. Recuerda suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Pulsa la campanita de notificaciones. Regálame un me gusta y te mando un beso gigante. Nos vemos en el próximo video.